Todavía ha sido increíble. La pasamos muy bien, pero hubo un momento donde... ¡Golette, dame otra galleta! ¡Por favor! ¡No, ya te di! ¡Oye, ese es mío, Vivi! ¿Que la ardilla qué? Un momento, ella es la chica, ¿verdad? Hermano, parece que tenemos un problema en el concierto. Bien, es hora de cumplir la ley. Perdona que lo diga, pero ustedes tres están haciendo mucho escándalo. Les voy a pedir que se retiren. Estamos deshaciendo a los demás y también interrumpen el concierto. ¡No, no, por favor! ¡Nos vamos a comportar mejor! ¿En serio nos vas a echar por una estupidez? ¡Mejor busca otro problema por otro lado! ¡No me contradiga! ¡Yo soy la ley aquí! ¡Solo hago mi trabajo! ¡No, sí! ¡Lo haces de forma estúpida! Lo siento, pero debo cumplir la ley. ¡No! ¡Hice mucho esfuerzo para comprar las entradas! ¡Hasta vendí a Spy Peluche por esto! Lo lamento, pero es la ley y debo cumplirla. Así que por favor, se van por las buenas o por las malas. ¡No debo detenernos antes de que pase algo malo! ¡Che! Y cuando Melody estaba en peligro, no hicieron nada. ¿Cómo se atreve? Yo nunca hice mal mi trabajo. ¡No contradiga mi trabajo! ¡No quería llegar a esto, pero se lo buscaron! ¡Lauri! ¡Detente! De seguro les gustará, Melody. Será el mejor día, yo lo sé. Para nosotros. ¿Melody? ¿Bibi? ¡Es Melody! ¿Te metiste en un gran problema, hermanito? Sí. Señorita Melody, ¿le puedo explicar lo que pasó? Ellos hacían mucho ruido. Y la interrumpían mucho. Yo... Yo solamente hacía mi trabajo. ¿Ah? ¿Melody? ¿Melody? ¡No de nuevo! Parece que ya te dieron tu medicina. ¿Bibi? ¡Bibi! ¡Yo aprendí la lección! Bien por ti, pero... Yo y tú no somos ya nada. ¡Bibi, por favor! Todavía siento algo por ti. ¡Yo te amo aún! No, ya no. Simplemente fui una nota aburrida en tus canciones. Espero que seas feliz con Draco y no conmigo. ¡Bibi! También te gusta, ¿verdad? ¿Se te ofrece algo? Denme el más fuerte que tengas, por favor. ¿Seguro que estás bien? Te ves muy decaída. No realmente. Después suplicó que la perdonara, pero no lo hice. Y la mandé a la mierda. ¿No se sentirá mal por eso? Ya no me importa nada de eso. Solo quiero desahogarme de la forma. Ya no me importa nada ni confiar en nadie más. El amor que tenía se lo llevó todo ella. Y ahora no tengo nada que dar. Supongo que el amor no es para todos. Y pensar que es la segunda vez que lo hago. Hermano, ¿has escuchado que Melody está saliendo con Draco? Pues solo parece. Porque a Melody no la veo feliz con este tipo. Vamos, hermano. Sé que la querías, pero no seas así. ¡Auch! Tomé demasiado. Melody regañó a Laury. Y a Laury obvio no le gustó esto. Y puede que hoy nos tenga un poco al tanto de nosotros. Después Melody se disculpó con nosotros por el malentendido. Colette se puso muy feliz. Ya que no nos sacaron de ahí, pudimos disfrutar el mejor concierto del mundo. Pero me di cuenta de algo más. Melody no me dejaba de verme esa noche. Y me puso un poco nervioso porque nadie me ha visto de esa forma. Fue una buena noche junto a mis amigos. Pero a veces me hubiera gustado no haber ido. Después de eso fue todo normal. Nos divertimos mucho. Las parejas se estaban divirtiendo mucho. Aunque Laury no dejaba de mirarnos todo el rato. Después tomamos unas cuantas cervezas. Aunque Edgar solo aguantó 13xd. Después de eso nos despedimos y nos fuimos a casa. Pero llegó alguien a hablarme. No pensaba que volvería a hablar con ella. Llegó inesperadamente y no pude decir nada. Solo la vi por un momento. ¡Holi! Melody, ¿qué haces aquí? Creí que te habías ido. Digo, hola Melody. Yo ya me iba. Es que estaba limpiando el desastre que dejaron los otros. Es que les digo siempre que limpien y nunca me hacen caso. Parece que estoy hablando sola y... Vivi, me estás tocando el pecho. Perdón, no fue mi intención, lo juro. No, 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 tranquila. Sé que eso no fue a ti. Bien hecho, Vivi. Ahora pensarás que soy una rara. Y... Mierda, Vivi. Deja esos tontos recuerdos. Solo te hace sentir peor. Señorita Vivi. Mejor mire. No quiero ser una molestia para nadie más. Nos vemos. Señorita Vivi, ¿se encuentra bien? ¿Le pasó algo? No, no estoy bien. Solo estaba desajándome de algo. No debería importarles. Espera. No la dejes ir. Ella te está buscando. Lo sabías. No. No, es verdad. Nadie me está buscando ahora. Estoy sola sin nadie. Si no le hubiera ofrecido ayuda, no estaría sufriendo ahora la odio. Ella me lo dijo. Solo quería amarla como tú a mi alma. Alguien más a darle todo. Pero ella... Ella... No. Tú no la odias. Tú nunca lo harías. Tú la amas. Y ella te ama a ti. ¿Tú cómo lo sabes? No, ya basta con eso. Ya sé lo que dice con estas situaciones. Solo déjenme en paz. ¿Es mucho pedir eso? ¿Quieren hacerme sentir miserable de lo que ya estoy? Solo déjame. Y solo quiero ir a casa a descansar y ni pensar en nadie. Ella ni siquiera se molesta en verme. De seguro ni se molestará en pensar en cómo me siento. Después de todo fue su culpa. Siempre dicen que te ama para hacerte creer que es verdad. Pero sabes que yo no soy de esas típicas personas que les creen y vuelven a actuar como tontos. Hermano, mejor dejemosla sola. Ella necesita desahogarse más. Si le hablas de Melody, se pondrá peor de lo que ya está. Ah. Creo que tienes razón. Vuelvamos en otro momento para hablar del tema. Vivi, lo siento mucho. Intento explicarle a ella y a los demás, pero nadie me cree. Todos están contra mí. Pienso que lo mejor será que me vaya de aquí. De todos modos, nadie me va a extrañar. ¿Por qué tenía que pasar esto? Fuimos tal vez felices y al día siguiente se tiró todo. Y luego ya nada me golpeó bruscamente. Sé que lo que hizo por Vivi fue defenderla. Si Vivi ya no me quiere ver, la entenderé. Después de todo fue mi culpa. Y todos estarán bien sin mí. Y Vivi ya no me podrá ver como ella desea. Oye, Edgar. ¿Has sabido algo de Vivi? Desde hace dos días que no la veo. Ahora que lo mencionas, yo tampoco he sabido nada de ella. Es raro, ¿no? Bueno, la última vez que la vi fue cerca de la casa de Melody. Oh, mira, justo cuando lo mencionaste apareció. Se ve rara, ¿no? No, no, ya no me hagan nada, por favor. Hola, Melody, ¿has visto a Vivi? Quizás en esta situación haya un poco de esperanza. Debo alejarme de ellos. De todos, de... ¿Melody? ¿V-V-Vivi? No, no. Ella no. Lo siento, me equivoqué de camino. No, Vivi. Espera, por favor. ¡Suéltame! Tú y yo no somos nada, ¿lo olvidas? ¿V-Vivi? Tuviste que destruir nuestra relación haciéndome infiel con Draco. Y yo ya te prometí todo mi amor y lo destruiste. No me valoraste, Melody. Yo no quería besar a Draco. Él empezó con esto. Él ya sabía que andaba contigo y aún así me besó enfrente de ti. Si quieres, ahora mismo vamos y pongamos fin a esto. ¿Eh? Por favor, tienes que creerme. Yo nunca te mentiría. Hasta estaría dispuesta a enfrentar a Draco solo por ti. Demostrarte que nunca te mentiría. Para que vea que tú y yo nos amamos mucho. Yo volviendo a la realidad, espero que te haya encantado el video. La verdad estuve en una batalla tan intensa de querer subir el video o no. Pero bueno, he tardado bastante tiempo para querer darles este video y contenido a la vez. Así que bueno. Esta es la segunda parte y continuidad del mismo chipeo. Pero con un título diferente. Así que bueno. Por algo es. En fin. Eh... Quiero decir que más que nada con un tan agradecimiento especial a esta persona que literalmente me dibujó la miniatura. Y también me dedicó a ese dibujo tan especial por los 100k. Yo nuevamente digo, bueno, gracias por eso la verdad. En pantalla aparecerá el usuario, que de hecho está en mi servidor de Discord. Pone tema, mu, papu, lo que sea. Así que bueno. Eso sería todo. Eh... Nada. Nos vemos. Chao, gente. Nos vemos hasta otro video. Adiós. 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 Adiós.